Venga, última, ¿eh? Pero esta vez es en azul. Claro, ahora la de ella. Oh, ¿vi él cantar? Eso no lo sabía. No. Jajaja. Cody's right, Dieru. Claro que sí, búscalo. Vale, perfecto, tío. Vamos muy bien, ¿eh? Venga, pues a por el último fragmento. Toca discos. Y, tío. Miguel, tú eres el personaje. Yo no puedo ayudarte aquí, es de cantar tú. Yo no voy a cantar. Demuéstrales lo que vales. ¡Oh, que me encantas! Te huele el aliento, ¿eh? Claro que sí, a mí me encanta. No, yo solo... Hostia, qué bueno. Yo soy la percusión, ¿no? Vamos. Muy bien, pues a cantar, ¿qué ha dicho? Por el último fragmento, venga. Vale, pues vamos. A ver qué hay que hacer aquí. Hay que enchufar esto. Hay una pandereta aquí. Ah, voy. ¿Dónde? Aquí, de atrás. Vale. Hostia, un escalistric. Qué grande, tío. Qué grande. Como el escalistric de verdad, con el gatillo. Yo soy el verde, ¿no? Creo. Sí. Ah, chaval, pero esto no puede ser como tú quieras de rápido, ¿eh? Hay que jugar con cabeza. Si se juega al escalistric. Claro, es que si vas a Piñón te salías. Está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien logrado, tío. Habíamos jugado tú y yo al escalistric también. Sí. Tenías el de Mario, ¿te acuerdas? El coche de Mario. Sí, de Mario Kart. Hola. Bueno, bueno, bueno. El backstage. Bueno, bueno, pero ¿y esto es donde está de la casa esto, tío? Hostia. Se les ha ido un poco aquí, ¿eh? Bueno. Me he caído. Yo no me he caído de milagro ahora, ¿eh? Ey, tengo algo aquí para hacer, ¿no? Puedes tirar el disco. Ah. Y tú con la voz. Vale, ok. Hostia, es una cinta de VHS, tío. Qué grande. Una cinta de casette. Demo. Ah, son curadoras. Cintas de vídeo y de casette, tío. Flight of the specimen. Hay que hacer ahí, ¿vale? Tengo que cortarlo, quizá. No. Me dice que cante aquí. ¿Dónde? Pero aquí es que hay como una... Palanca, ¿no? No. Ah, a ver. Mejor tengo que cortar algo, ¿eh? Espera. Ah. ¿Cómo lo has hecho al final? Ah, es dejar pulsado. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué onda? Ahí va, que no puedo. Ah, es de cantar tú. Qué grande, tío. Ay, que no, que no. No, vale, vale. Has de seguir cantando. No va a ser. No, vale. Pero no pares de cantar. Ah, paso yo, ¿no? Quizá. Muy bien. Casi nos llegamos. Muy bien, bien. Se le daba bien, ¿eh? Había montado su propio escenario en casa, ¿no? Hostia, mira, una máquina de esas de música. Antiguas. En el micro, ¿no? Canta, canta, canta ahí. Aguanta, aguántalo. Uh. Ahora vale. Me acabas de... No, algo he hecho mal. Vale, me tengo que subir aquí yo, claro. Ya está, esta. Bien. A ver, ¿te tengo que ayudar o algo? No, creo que yo también puedo. Ah, claro. Sí, porque da tiempo, ¿no? Creo que tendré que romper estas cuerdas, quizás. Ah, vale, otra vez. Desde algún micrófono tienes que cantar, ¿no? Muy bien. Oigo vos. No, has de ir más rápido. O algo. ¿Qué hago? Ah, vale. El botón. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué, pillarla? Ah, amigo. ¿Una para ti? Otra por aquí. Eh. Ayúdame, tío. Qué bueno. Hay que ir ahora por aquí. Está pareciendo alucinante este ya, ¿eh? Amólo mucho. Está súper bien hecho, ¿eh? No, no. O, cómo hace ruido cuando subes encima. Como si rayara el disco. Ojo, tienes aquí un propio pedazo de micro, ¿eh? Ah, vale. A ver, otra vez. Dale. Ahora, otra vez. Canta. Ay. Ah, vale. Creo que tengo que conectar aquí cosas. Ahora, a ver. Dale. Estamos cantando, ¿eh? Bien. Ahora, por aquí. A ver. Bien. Vale. Muy bien. Vale, así me abro camino, tío. Qué fuerte. Eh. Este camino no es bueno. No, por el medio, por el medio. Es verdad, es verdad. Vale, creo que es por aquí. ¿Puedes? Ah, no lo estoy dando. Ay. Ya está, creo. ¿Y ahora hay de subir el volumen o algo? Buah. Vale, tengo la idea. Espérate, no, no, espérate, espérate. Ya, ya, ya. Esto lo pondré aquí. Espérate, ¿eh? No cantes aún. Ah, vale. Vale, y ahora... Pero tendría que ponerlo más... Ah, mira, espera. No, 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 pero no las aún, no las aún. A ver, vamos a probar así, ¿eh? Cuando esté arriba del todo... Es que no me deja ponerlo de otra manera. Pruebalo a ver qué pasa cuando esté arriba del todo el volumen. Ah, vale. Hostia. Faltan cosas, ¿no? Micros y focos. El escudo. Supongo. Me imagino que necesitaremos mi escudo, sí. Correcto. ¿Vote de atrás mío? Pasa. Vale. A ver, ¿qué pasa con esto? Algo pasa aquí. ¡Hala, mira! Ah, ya te... Vale, ya sé que tengo que hacer. ¿Sí? Yo no, ¿eh? No, no lo sé. A ver, ponte encima un momento. Ah, me tendrás que ir llevando, creo. Ah, vale, vale, vale. Le doy al rosa. ¿Me tienes que llevar hasta allí, quizá? Pero, pero, ¿para dónde? No, no, pero... ¿Sí? ¿Tú crees? No, no llego así. Tienes que llevar al otro lado. Vale. A ver dónde vas. Al... Al verde. Vale. ¿El escudo? Uf, uf. Vale. A ver. Ahora con cuidado, ¿eh? Sí. Ahora el rojo. A ver, no, el rojo no ahora, espera. Ahí. No, un poco más tienes que girarlo a la pared. A ver, ¿ahora? Ahora sí. No tanto, no tanto. ¿Un poco atrás? Va, espera. Sí, tranquilo. O bueno, pues desde aquí, si tiras a la pared, ya podrás, ¿eh? Sí te servirá de apoyo. Tira hacia la C, que es ahí. Ahora Lila. Ah, que es que van al revés. Ah, no van en ese mismo orden, ¿no? Vale, genial. Vale. Eh, rosa. Vale. Un poquito más. Yo creo que llego ya, ¿eh? Si parte. Y he llegado. Muy bien, bien, ¿eh? A ver, ¿qué pasa desde aquí? Ah, mira, ya la he de cortarlo. Vale. Y ahora hemos de ir allí, ¿no? Sí. Voy. Voy. ¡Bueno! Tenemos focos. Hola, tío. Este nivel me estancante. Es el que más me gusta de momento, ¿eh? 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 Ah, desde aquí a aquí, ¿no? Vale. Aquí tendrás que cantar. ¿Dónde? Ah, vale. ¿Qué pasa, tío? Hostia, a ver, salta aquí. Sáltale el otro luego, porfa. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! Algo pasa aquí, ¿eh? Hostia. No te creo. ¿Cómo, cómo? ¡Anda! Ahora tendré que... Voy. Hostia, vale. Súbete. Vale. ¿Llegas al azul? Desde aquí. Estirán a hacer un azul delante tuyo. A ver, espera. Vale, ¿rojo detrás? Cuidado, ¿eh? Vale, espérate, ¿eh? Haga la down. Vale, salta rápido. Rápido. Vale. Bien. Vale, ¿llegas? Un poco. Bien. Vale. ¿Qué tengo que hacer yo? ¡Ay, no, no, no! No, 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 salte, no. Tengo que hacer ondas o algo, tío. Espérate. ¿Cómo? No entiendo, ¿eh? Y de arriba me mata. Ah, que no te toque lo de arriba, ¿quieres decir? Perdón, 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 perdón. Vale. Vale. Muy bien, bien. Uf. No sé cómo lo has hecho, ¿eh? Uy. Bueno. Y ahora ahí. Ah, vale. Vete para el otro lado. Genial. Más, más para ahí. Un poco más, por favor. Más, más, más. Vale. Vale. Y ahora vete para... Bien. No, tío. No te creo. Joder, qué rabia me da esto, tío. ¿Ves? El único fallo que tiene el juego a veces. Pero de los saltos estos, que no se ve bien hasta dónde llega. Bats. Ok. Bien. Recording. ¿Eso será que ya tenemos ahora los... Micros o los altavoces, no ya? Oh, oh. Pues no. A ver, ¿puedes cantar ahí? Tírale el disco. Pues hay que romperlo. Son enemigos. Muy bien, bien. Muy bien. Vale. ¿Tú lo distraís? Bien. Ay, mierda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy tonto. Vale. Esto va a ir... Otra vez. Te lo juro que me cabrea mucho esto de este juego, ¿eh? A ver. Ah, vale. Lo has roto, ¿no? Oh, oh. Ah, vale. Perdón, perdón. No, me he quedado abajo yo. Vale. Vale, ¿qué cruzar? Sí, creo que sí. Como si los hipnotizaras, tío. Sí. Buah. Vale, este sí que hay que ganarle. Vale. Hola, me ha matado. Buah, ¿eh? Pero sí. Sí, le canto. No pasa nada. Cántale primero. Salta tú primero, para distraerle. Vale. Hostia, es que no. Vale, ahora. ¿Cómo? El microfoneador. ¿Cómo, cómo? Vale. Ok. ¿He muerto? Sí. ¿Por qué? No sé, pero revive y ya está. Pasa nada. Ya estás tú vivo y yo muerto. Ahí. Vale. Como una super serpiente, tío. Ay, Dios. Ya está, me queda atrás, tío. No, 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 no. Esto no me mola, tío. Ay, Dios. Ay, Dios. Otra vez, R.B., ¿no? No ha muerto, eh. Está ahí al acecho. Vale. Close the gate. Close the gate. Bueno. ¿Qué ha pasado? Lo hemos cerrado, ¿no? Sí. Vamos. Ah, pues no. Hemos muerto. Pues alguien no lo ha hecho rápido. Pues tendría que dar más rápido, si he hecho... No sé. No lo he entendido, esto, eh. Pero bueno. No sé por qué la mente lo dio. Voy a darle más rápido, tío. No sé. ¿Tú le has dado rápido? Sí. Pues no entiendo, tío. Venga, ya. ¿Rápido, más rápido o bien? Como si hubiera... No me va. No me va. No me va, al mando. Ah, vale. Ahora, ahora. Coño. Bien. Digo, no sé. No me va más, tío. No puedo ir a hacer más, ya. Venga, va. Ya pronto cantas. Hoy se canta. Va. Solo quedan los altavoces, ¿no? Sí. Oh, hey. I played with the other. I was younger. Yeah. Yeah. Show me your skills. Yeah. You try to. Come to make music together. a ver, saltamos los dos aquí primero, un momento, a ver, ah, vale, no, aquí, aquí, hay que subirlos todos, recorde, vale, vale, ya lo entiendo, vale, yo no lo entiendo, hay que hacer que llegue la luz, no creo, hasta los, vale, sí, seguir los puntos, ah, y esquivarlos, mira bien, si, si, mira, mira, se va llenando el cable, no lo ves, hay que esquivar que no me dé las luces estas, no, no hay que esquivarlo, si no ha vuelto a empezar antes, va, casi estoy en este, lo tengo, no hace falta, yo le he dado a todas estas, no ha entendido mucho lo que había que hacer, depende de las que selecciones suena distinto, ah, ¿dónde estás? ah, vale, vas de atrás, ¿qué pasará aquí? ala, ya me toca a mí, tengo que seguir la luz, ¿no? si no, moriré, vale, 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 cuidado, cuidado, no voy a estar rápido, vale, vale, ahora cuando salte, muy bien, bien, vale, sigue, el fuego es solo para ver dónde vas, creo, bien, 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 ah, vale, te mueres en la oscuridad, espérate, espérate aquí, vale, no, es que es más, así un poco más todo mi ritmo que yo el tuyo, no sé aquí qué hay que hacer, posible no llego, ¿qué dice? ¿qué dice? aquí, aquí la cuerda, vale, llévame aquí, vámonos, rápido, rápido, vale, vale, verde y rojo, ¿no? vale, ¿qué? ¿habrá algo? vale, es de buscar primero con el verde, pues a una luz, no, pero déjame con una, menos, vale, 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 mierda, mierda, vale, vale, una luz, me la dejas aquí, ¿no? perfecto, venga, 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 me voy, ah, claro, he quitado la luz, rápido, 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 muy bien, muy bien, hay algo aquí, vale, y, vale, vale, una me la dejas aquí, Tiene que ser la verde Ah, depende Ah, vale Y ahora seguimos, ¿no? Voy a morir Ah, vale Y tienes que crear las dos, tío Ve rápido, ve rápido Va, a ver si no llego Corre, corre Vale Voy a morir Aurel, vamos Vamos, muy bien Joder, esto está siendo difícil, ¿eh? Vale, ahora dejas una aquí y la otra al otro lado A ver, le llévala al otro lado, porfa De la cosa esta Más lejos Vale, déjala ahí Ahora corro Vale Y otra ahí Corre Espérate Bueno, ya, pero es que si no Vale, bien Vale Joder Coñazo esta zona No me ha gustado nada esto Ahora que hemos ganado La luz ¿Ya lo tenemos todo, entonces? Sí Venga, a ver si es verdad Hostia, un concierto, ¿eh? Te va a ganar Se ve bien Pero ¿qué más tenemos que necesitar? No estoy en ese escenario No, no, me Te me gustan cantar No, es simplemente un hobby No, 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 no es simplemente un hobby No, no, no es simplemente un hobby No, no, no es simplemente un hobby No, no es simplemente un hobby Te me gustan cantar en frente de muchos Venga, vamos. Venga, va, que te toco la flauta. A ver. Mira qué bonito. Oh, ahora podemos hacer soniditos. Bueno, bueno, qué locura. Por aquí, ¿no? Arriba. ¿Un camino? Pues por donde hemos venido. Es por donde venimos. Ah, por el violín. ¿Y por qué me han hecho acertar esta tontería? ¿Velas? Sí. Me acabo de quemar con la vela. ¿Esto qué es? Un piano, ¿no? ¿Debe ser? No, no sé. ¿No? No sé, tío. ¿Y dónde? Pírate dentro. Ah, sí, claro, claro. Ok. Madre mía, que dónde es donde estoy, eh. Aquí hay algo para hacer tú. Voy. Tienes que soplar o algo. Pantar. Ay, no espero. Ah, vale, ya está, ya está. Yo me subo aquí y me llevas. Espérate. Vale. Ole. Y ahora yo corto esto. Qué guay. Excelente. Y aquí tendrás que cantar también. Ah, espero. ¿Qué he hecho? Ojo. Oh, el viento. ¿Sabes a qué me recuerda esto, tío? A Gris, tío. Al capítulo del aire. Ah, yo sé lo que tengo que hacer. Mira, con esto debe ser. Ponte detrás mío. Voy. Espérame. Ah, claro, he venido otra vez. Claro, si no, no llegarás, eh. Ah, no, espera. Tengo que venir. Perdona, perdona. Trabajo en equipo, tío. Si no, no llegaremos. Espérame. A ver, Biel, tú deberías que ir detrás. No, no, no. Venga. Vamos, saltamos aquí. ¿Detrás mío? Detrás. Detrás, otra vez. Ahora saltamos, ¿vale? Venga. Un poquito más. ¿Vale? ¡No! No te creo. Pues voy yo solo, tío. A ver. A ver, mirad. No, yo creo que vamos a ir juntos, ¿no? A ver, mirad un momento, por si acaso, solo. Espérate, que a lo mejor... A ver, déjate morir. No, te necesitamos a ti. Vale, tío, pues es increíble. Cada vez que muera, empezamos desde ahí, va a un mar. A ver. Tía puta, ya no puedo volver. Ahora. Venga, detrás. Pero detrás es pegado a mi culo, tío. O sea, pegado a mi culo. Con un poco de espacio, venga. Pegado a mi culo. Como a culo o calzoncillo, bien. Otro más. No hay prisa. ¿Vale? Y ahora ya te giras. Saltamos. Culo a calzoncillo. Culo a calzoncillo. Culo a calzoncillo. Saltamos rápido. Culo a calzoncillo. 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 Ya no nos está aquí, eh. Bien. Bien. Juego bien. Está guapo, eh. Pero es difícil eso, eh. Y aquí es de soplar, tío Por los dos, además Ah, vale Tendremos que llegar ahí, ¿eh? Vale, yo tengo que llegar, ¿no? Ahora el otro, bien Vale, otro Hostia Muy bien Muy bien, tío Ya estoy casi Estoy Perfecto Hostia Tenemos que saltar ahí, supongo Hostia, ¿no? No llego Ah, por el otro sitio yo Vale, es que como hemos sido los dos por irme a un sitio Supongo que he de ir aquí yo, ¿no? ¿Te lo has colgado? Sí Ok Ah, me hice ahí Ah Vale Y ahora que pacha Ahora que pacha Y ahora que pacha A ver, venga Ojo Cantar como los ángeles, ahora, ¿eh? ¿Te quiero? Esto debe ser el cielo 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 ¿Dónde está el orquesta? Hola ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No No Hostia Los han secuestrado Vamos a ver un Save the orquestra ¿Cómo? Podemos volar Me encanta Tengo el pan de reto Y puedo volar ¿Vamos de coger las notas, quizá? ¿O no? Vale, aquí, bien ¿No? Hay que cogerlas todas Creo que hay que coger notas Sí Creo Y que hay que hacer Ah ¿Pero cómo las pillo? Tocándolas ¿Solo tocándolas? Sí Pero salto encima de ellas Tocándolas No entiendo Ah Ha salido un cerdo, tío Unos pobladores o algo Joder Soy malísimo, ¿vale? Y dan Una Aquí está ¿Dónde? Para abrir esa puerta, dices Ah, ya la veo, vale Voy Déjame pillar una a mí Porque Vale Vale, vale Ya lo he entendido Me ha costado Vamos primero a esta zona, pues Sí A ver qué pasa aquí Míralos Mira, mira Qué nubes Estas nubes Un diablo Están dentro de la Llevan tapones en las orejas Habrá que hacer Que les cantes, ¿no? Yo les debo dar Hola, no Buf, será difícil Porque esto de volar así Me está costando Se está mirando encima, tío Vale Perfecto Entendidísimo A por ellos Va Izquierda o derecha Vamos a por Bueno, bueno Qué macarra Vale A ver Usted sigo, ¿eh? ¿Dónde? Ah, hay que cargar Los nubes No sé Yo no entiendo nada, tío No, yo creo que Hemos de matar Los demonios, tío Va a estar aquí ¿No? No entiendo nada ¿Qué ha dicho? No haces algo con la música Y les has de cantar, ¿no, tú? Yo les empujo Yo no sé qué les hago, tío Yo les tiro Parece que están en la niebla Ah, vale Ya lo entiendo Hazlos llorar a todos Los hago llorar Vale, voy, voy Vale, aquí Están en la niebla Y con la lluvia Se va la niebla Mira, mira Aquí abajo ¿Qué? ¿Eh? ¿Abrimos esto? ¿Qué hay algo? Ahora sí Algo hemos hecho Vale Tenemos Bien Vamos a por ellos Vale No tengo uno Vale, bien Esto lo has de cargar, creo Luego A ver Bien No entiendo Lo que hay que hacer Yo tampoco Hemos ganado, ¿no? ¿O qué? Así Y no entender Aquí hay algo La llave A las llaves Ya tengo una Yo tengo una Aquí A ver Aquí Vale, una está Falta la otra, tío Ah, vale Venga Los diablillos Sí Están endiabladísimos Otra vez Asquerosos Hostia ¿Y ahora qué? Habrá que buscar el que la tiene, ¿no? De todos los que hay Mira Lo veo Este Tenemos una La tenemos una, ¿eh? Vale, la tengo Ya están ¿Las dos? Creo que sí Le he dado al que tenía la llave Ah, no Ah, vale Hay que meterla, dice A ver No, no No, no Se la están pasando, creo Vale Vale, mírala Es que la van pillando otros La tengo yo ¿Sí? Aquí hay otro No, me la han quitado Vale Vale La tengo otra vez Sí Mira, que tú puedes Vale Una Una ya está Vamos a buscar la otra Y yo le doy Que no la veo, tío Ah Aquí está ¿Dónde? Vale, sí Me la han quitado Maldito Hostia, que mareo, tío Bueno, quedan pocos, ¿eh? Vale, la tienes tú, ¿no? Ya está Grande, Viero Grande, Viero Bien Ya están, ¿no? Creo que sí Yo creo que no había otra ya Que ya no hay ninguna No, mira Está ¿Y los instrumentos? Pero lo tienen los 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 Orquestra Fantasmas Al escenario ¿Dónde está el escenario? Es que trabaja aquí ¿A dónde? Aquí Voy ¿Dónde? ¿Qué es? Es voley Hola, hola Venga, venga A ver Saltar con A Rematar con X Ahí va La hostia Ahora Buah Lo veo difícil, ¿eh? Uy, qué difícil Hay que darle en el aire Si no, no vale Pero, ¿qué hace? Si es con la X, ¿no? Para darle Pero tienes que saltar Vale, el juego de ahora Lo he pillado, ¿sabes? Buah, menudo soy yo Hombre, ¿qué era ahora? ¡Que vince! Espérame ya Porque esto No me mola nada Nada, nada No hay manera No lo pilla Pero si se va ¿Cómo? Todo tuyo, tío No he entendido En ningún momento Cómo iba Vámonos ¿Dónde están estos, tíos? ¿Es ahí? ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí Vale, yo aquí no pinto nada, ¿no? Supongo Ah, sí, sí Somos los dos, orquestra Yo que controlo ¿Un lado y todo el otro? Creo que sí No, 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 no It will not be fine It will be Fantástico Jejeje Que guay Ya, a ver ¿Ahora qué? Se viene Vale, el micrófono Está claro quién va No te creo La madre que lo parió Yo ya me he animado, ¿eh? Ya, ya, ya Yo me he diablado con el libro, ¿eh? Venga, vamos Ah, pero es Una discoteca, ¿eh? ¿Qué son? Son como barras de luz, ¿no? Se llama el club Es el puto amo, ¿eh? El doctor Hacking A ver Hostia, a Mario Kart ¡Mamma mía! Es Mario Kart Hostia, aquí habrá que Que coordinarse, ¿eh? Creo Uf Hostia, qué guapo, tío, ¿no? Qué guapo, tío Mario Kart Ay, Dios Que me mato ¿Por qué vas tú delante? Porque soy el jefe Qué malo eres, tío Vamos, ese turbo Ahora la he liado La acabo de liar Me he pasado No, hombre Tira ya, aquí No Me estoy cagando, tío Mira, ya me has pillado Vale, vale, vale Venga, va Aquí Ya caerás, ya, puerco Vamos 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 Fantasía es esta Hola Qué fantasía es esta ¿Cómo, cómo? Aquí tengo que abrir Muchas gracias, amigo Hola, Dios Tío, me has dado Pero Vale, ya Me estoy hartando Que no es broma Y yo te gano What? Me cago en su padre Vamos 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 Quien es el jefazo Quien es el jefazo Yo Yo, yo Tengo que hacerlo yo, chaval Nos podemos pegar ahí Hombre, gracias por abrir ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Hay que romper la bola ¿Vale, saldamos? ¿Así? Sí, creo que sí Súbete A ver Vale, tres Una, dos Vale Una, dos, tres Ahí Así Qué guay ¿Qué es eso? Hay que esquivar las olas azules ¿Eh? Muy bien, muy bien Diz Vale, vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Casi me da eso Bien Creo que es mejor saltarlo directamente Bueno Joder Ay, me daba No Hostia, no te creo No, no te creo Qué pereza Bolita Qué pereza la bolita Vale, ahora vuelve a aflojar ¿Eh? No Vamos a morir otra vez No, 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 no No La mierda Pelota de los huevos Ay Bien Uff Pensaba que volvíamos a empezar, ¿eh? No, así A mí me quedaba mucho ¿Eh? Sí Venga Soy tan lento como personaje No, pero Es porque voy haciendo el dash ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Hostia, es al revés Bueno La que liada Le sacamos de joder la fiesta ¿Eres consciente? Sí Se va a liar, ¿eh? La gente Saca de las apostas Palitos, dice Es que lo tiro Ojo Un momento de caderas Es tremendo, tío Puto amo Bueno Le pongo los cascos Vamos Vamos ¿Cómo? ¿Qué hago, tío? Ah, vale Ojo Se va animando Se va animando Para aquí Ahora hay que hacer las pruebas ¿No? Los que nos están diciendo Hostia No me lo sé Soy muy malo Ah, vale Ahora, joder Ahora lo he pillado Perdón Bien Venga, a ver Si ahora lo hago mejor Vale Ahora sí Vamos Esto se va animando Esto se va animando Yo le he hecho Como vapor a la gente Se estoy cociendo Ay, mierda Me lo he dejado Fallo mío No lo he visto, tío Bien Bien A ver Vale 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 Vamos Lo tenemos casi La cosa está animando Ya están todos Vámonos ¿Qué? Hola, hola, hola Los estamos Los estamos secuestrando, tío O sea Hemos asesinado Hemos asesinado Y mutilado A personas Bueno, a personajes Hemos secuestrado ahora ¿Qué? Oh Qué locura es esta Vale Bien Vamos Uh, uh, uh Como mola, ¿no? Esto me está flipando ¿Eh? Ah Uy Casi la lío Mierda A ver Eso es imposible ¿Qué dicen, locos? Ah Vámonos Ahí Mierda La cagué No Bueno Vámonos Vámonos Pero qué fantasía es esta Increíble Ay, mierda La cagué Oh Uh La cagado Ah, no Tú también estás volando, ¿no? Ahora vale Sí Eh, porque más más rápido que yo Eh, vamos por un retrete Un retrete Cósmico Yo creo que Bueno, es igual No toméis cosas en vuestras casas, ¿eh? Hostia, ahora interés telar La música, ¿eh? Hola Qué maravilla Oh Me he quedado ciego, ¿eh? Justamente lo digo Concierto Uf ¿Todo ready? Se viene, ¿no? Sí Loca Loca Dez, vieron Claro Dez, vieron ¿Nos todavía está perdiendo algo? No, no, no tenemos todo lo que necesitamos Es la hora de la show, ché ahora hay que maquillarte pondremos guapo es tu momento me presento es que tío es como tú en el fondo es que es un personaje que te pega si se puede si se puede vamos anda lo llevas tú que guay tío ya como mola en primera persona es solo uno también con la pantalla ahora si no te podías maquillar ni nada hostia encharte ahora pasando por las esquinas anda ahora soy yo tío hostia vamos cambiando que locura es esta venga vámonos voy a pillar un asiento oh mira mira como está todo buah que grande es la primera vez que lo hacemos individual se va compaginando y ahora volver a ti supongo y ahora volverse a ti si bien muy bien esto que guay se ve increíble el juego cuando lo ves a pantalla completa un flipo más como se ve hay un libro de mantenimiento de vehículos y de jardinería mira los también están aquí claro claro a verlos a verlos un momento antes de empezar que bueno están ahí como preparados bueno había mucha mierda es tu momento vamos a verlos que va al cole si ya se va sola se va se va a una casa de acogida porque pobre ojo a la mochila en forma de elefante tío me siento fatal nunca olvidaré lo que hicimos ojo ojo que nos va a ver ah la música que suena se viene se viene el momento bien tu momento que grande eres la estrella creo que suena cinemática ya ya espero que sí porque como vayas a cantar tú me muero ah mira ahí le va a poner la música ahí está aquí despertamos ojo pues a ver si es el final no 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 sé tío a ver hasta con resaca a ver a ver a ver a ver a ver a ver venga cante ahem you can do this man i know you can cante cante a ver ahem cante you can't do this man Bueno, la letra es pegadiza Buena letra Es muy conmovedora la letra Es muy rhyme Un poco me recuerda La letra te hace reflexionar Sí, sí, es muy profunda Sobre todo, hay que ir al fondo El contenido de la letra Lo que nos quiere decir el mensaje ¿Ves? Gris, ahora es gris Está cantando esto en una discoteca No sería la canción más animada Pero es bonito, es bonito Hay que reconocerlo Ojo, se acabó El maleficio se puede Yo creo que tienen que reconciliarse Apuesto por la reconciliación Yo también O no O sí Un poco corta la canción Manténlo bien Aguántalo, ¿eh? No lo sueltes Por Dios, no lo sueltes A ver si acabamos el final malo Esa la, coño Esa la Esa la ya De una vez Madre mía Madre mía, qué bonito Un aplauso, tío Un aplauso, hombre No, no, no sueltes No, no, no sueltes Un aplauso Tío, ya lo he soltado hace rato Ah, vale Yo no sé qué pasa No hiciste el final malo Ojo, tío Qué bonito Joder Nebioso Ya está Vamos Y qué ponía en la carta Tío Tío, se acabó, ¿eh? Creo Sí I'll be back ¿Pero qué ponía en la carta? No lo he visto Ahora lo veremos Esto, yo creo que lo veremos ahora, ¿eh? Ahora recuéramos la carta o algo, ¿eh? Ahora veremos ahí como construida Biel Gran trabajo, amigo, ¿eh? Bien hecho Muy, muy bien Muy GG No puedo No quisiera haber jugado este juego Contra el señor que no fueras tú Te lo tengo que decir Muchas gracias Le hemos matado a los juguetes Mono ¿Cómo era este? El mandril del espacio El mandril espacial Eso El elefante no quieras buscarlo ahora, ¿eh? Ay, Dios ¡Mírala! Queridos Mamá y papá Me voy con La tía Chenches Ay, pobre Ah, le ha atropellado un coche No le atropella Ay, pobre Se siente culpable Lo sabía Lo ha descubierto No, no, joder Es un momento serio De verdad, ¿eh? ¿Cómo eres, tío? Ah, bueno Al padre también Bueno Bueno Que tiene dinero, chaval Que tiene dinero Ay, Dios Ah, vale Hemos llegado a tiempo Hubiera molado Que no lleguen a tiempo Y la nueva aventura Es buscarla Por la ciudad, ¿no? Como está ¿Sabes? En plan Así de vagabunda ¿Sabes? Y hay que encontrarla No le digas mentiras A la niña Hombre Qué mal Claro Hombre Madre Qué mal Y la otra Hombre Nosotros Te amaremos Siempre Siempre Hola K ¡Bueno! Todas veces te tengo que decir que no mire cosas guarras. ¿Este libro de quién es? De haber dicho... Cuando he hecho la papelera, dices... Así encontré a tu madre. La regla hacía del todo, ¿sabes? ¡Ojo! Esta laran sería muy bonita, ¿eh? Muy bonito. Lo dejan como abierto, ¿eh? ¡Oh, bravo, bravo, bravo! Lo dejan abierto, ¿eh? No dice tampoco que no se vayan a separar, ¿eh? Es plan de, bueno, te lo dejan como quieres pensar. Bueno, puede pasar. No, como diciendo, a lo mejor se separan, pero... Bueno, eso no quiere decir que no dejen de querer ni a su hija, ni que se dejen de querer, ¿no? Pero no se sabe, no se sabe. Yo quiero pensar que vuelven, ¿eh? Pero parece que ya se vuelven a querer. Mira, 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 mira el elefante, cómo lo han arreglado así, de manera un poco cutre. El reloj de Kuko, acuérdate también, ese momentazo. El reloj de Kuko. Vamos a ver si hay algo de... Esperamos un momento los créditos, ¿no? Mientras comentamos un poco, así que parece. ¿Cuál ha sido lo que más te ha gustado, quizá, del juego? La zona que más te ha molado a ti. A mí la de la nieve. La de la nieve, espectacular. Te doy toda la razón, me encantó. Te debo decir que esta de la música me ha gustado mucho también, ¿eh? Mucho, mucho. Aunque realmente es que no hay nada que digas, hostia, que digas, no, no, no pega, no, no está bien hecho. Todo el juego en sí es una pasada, ¿eh? Está muy bien llevado. Lo más como, no sé, cada vez es un... En cada capítulo tienes una habilidad diferente, que no se van ni acumulando, que dices, si no, hostia, me pierdo. Sino que cada vez es algo diferente. Está muy bien. Y creo que la parte de las abejas también estuvo muy bien. Sí, 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 estuvo muy guay, ¿eh? La huida esa de los topos me ha molado mucho también, ¿eh? Mucho. Es que la verdad es que el juego está muy bien. Muy bien. La verdad es que me quedo en gana. Espero que hagan otro, ¿eh? Que hagan más de este estilo. Y, sobre todo, creo que deberíamos jugar a la way out, ¿eh? A mí me vienen ganas de volverlo a jugar. Y quizás hacerlo esta vez al revés, con los personajes que no hicimos. Yo con el que hiciste tú y tengo el que hice yo, ¿eh? Estaría guay, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Creo que eso podría ser. Podría estar guay, ¿no? Bueno, lo que te he dicho antes también es que me ha encantado jugarlo contigo, sin duda. No se me ocurre a nadie mejor para jugarlo. Y la verdad es que es curioso cómo, sin saber cómo serían los personajes, no sé si te ha pasado a ti, dependientemente de que es una mujer, un marido y una mujer, pero los caracteres de los dos creo que nos pegaban mucho en la realidad, ¿eh? Creo que hemos acertado sin saberlo. Ella es mucho más racional, ¿no? Mucho más sensata, muy perfeccionista. Y él es como muy cabra loca. Muy caótico. Pero la verdad es que ha estado súper bonito, la verdad. Me ha gustado mucho. Y se me ha hecho muy rápido, ¿eh? Aunque realmente el juego no es corto, no es corto, ¿eh? No es corto, pero se ha pasado rápido. Bien, bien, yo creo que deben ser unas diez horas y pico de juego, más o menos. Pero se me pasan volando, ¿eh? Aunque es verdad que lo hemos jugado en varios días, más o menos hemos ido haciendo... Se me ha gustado jugando unas dos horitas, ¿no? Cada vez. Hemos ido haciendo de dos horas en dos horas. Pero a mí se me ha pasado volando. Y incluso, acuérdate que el primero, el primer vídeo, lo tuvimos... O sea, la primera parte lo volvemos a jugar porque... Porque estuvimos probándolo primero antes de empezar a grabarlo, ¿no? O sea, que a mí se me ha pasado volando, tío. Espero que hagan más. Espero que se les ocurran más juegos de ese estilo porque me ha flipado. O sea, ha estado súper bien hecho. Y a nivel de gráficos es increíble, ¿eh? O sea, al final, ahora tú me... Antes me habías dicho que te había ido un poco lento, pero luego ha traído bien ya, otra vez, el juego. Un poco mejor. A mí me ha ido súper fluido el juego. No creo que no era del juego. ¿No? Ya miraremos. Bueno. A ver... Ya casi está. Estoy esperando a ver si... O sea, a lo mejor hay alguna... ¿No? Algún... Alguna cinemática final. Sí. Al menos espero que el Doctor Hakima aparezca por última vez. Con todo por saco que ha dado el libro, que al final se haya ido tan rápido, ¿no? Y que no... Y que no lo volvamos a ver. Me parecería... Me parecería raro. Ya ha conseguido su objetivo, ¿no? Sí, sí, su objetivo era... Volver a rehacer... The passion of the relationship. ¿Por qué es todo esto? Testers de... Testers, tío. Linguistic expert Spanish Jesús Sánchez. Joder, pues es mucha peña este juego también, ¿eh? Sí. E... 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 Eagle Developer. Madre de Dios. Traducción. Ah, varias traducciones. A ver. Marco Fernández. Bueno, Marco, gracias, porque la verdad es que... Sin ti no hubiera sido lo mismo, compañero. Marketing y ya acaba, creo. Hombre, espero que sí, ¿no? Que no nos puede quedar mucho. El juego era... ¿De qué año fue? No, no hace mucho este, ¿no? ¿Del año pasado o del...? El año pasado. El año pasado, año pasado. Y creo que lo que me dijiste tú, que ganó el Goti, ¿no? El mejor juego. El Goti. Vale. La verdad es que... Se me hizo raro cuando lo escuché, porque pensaba... Hostia, no sé, lo veía... Sin haberlo visto el juego, ¿eh? Digo, hostia. O sea, estoy siempre acostumbrado a juegos con mucho renombre, ¿no? Y ahora entiendo por qué lo ganó, ¿eh? Porque es que realmente es una gozada. Y no es nada fácil hacer un juego cooperativo. Es muy difícil hacer lo que realmente es lo que decías el otro día, ¿no? Que da esa sensación que en ningún momento piensas que estás jugando en cooperativo. Es como que te metes mucho en el juego y no piensas que realmente... Yo me olvidaba hasta de la doble pantalla cuando ya empezaba cada capítulo. Hostia, te olvidas realmente, ¿eh? También está muy bien que cada uno esté todo el rato jugando. Que no tenga que estar parado. Sí, 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 correcto, correcto. Es cooperativo, pero siempre puedes hacer algo. Siempre estás haciendo algo, sí, sí, correcto. Y aunque siempre tenéis que ir juntos, pero hay momentos de que puedes explorar un poco por tu cuenta, ¿no? Varias zonas. Ha estado muy bien, muy bien, la verdad. Deberían hacer más juegos así, cooperativos. Pues es que apenas hay, ¿eh? Yo... Poquitos, poquitos. Venga, va. Joder, si hay peña aquí. Esto es relleno, ¿eh? Ya están poniendo relleno. Pero hay que ponerlos a todos. Sí, hombre, claro, claro. Ya está. Ahora vienen los Special Thanks. Pues a poca gente, ¿eh? Realmente. Sí, sí. La Mari es la última. A ver, a ver. Pues no. Bueno, a ver. No pasará porque así podemos comentar el juego. Pero no hay nada, no hay ninguna historia rara. No. Si le das aquí, nada, nada, ya está. Aquí se acaba. Bueno, pues nada, bien. Muchísimas gracias. Sin duda, me lo he pasado súper bien jugándolo contigo. Y me he quedado con ganas de más, como te decía, ¿eh? Hemos de probar el Await Out, de que es de esta misma gente. Y también es un jugador que nos lo pasamos bien jugándolo en su momento en la Play, ¿no? Sí. Lo haremos, ¿no? Estaría muy bien hacerlo. Pues venga, no se hable más. El siguiente seguramente será Await Out, va. Nos vemos. Un abrazo a todos. Adiós, Biel. Adiós. Adiós a todos. Adiós. 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 Adiós.